Bien, en este vídeo lo que voy a hacer es daros un ejercicio, un ejercicio que es muy musical, en el cual ya podéis empezar a improvisar o a sacar melodías que tengáis en la cabeza, y se trata de, usando la misma receta que usamos en el anterior vídeo, pero en otra cuerda, esta va a ser en la tercera cuerda, vamos a ir improvisando. Tened en cuenta que ya si habéis aprendido esa receta en la cuerda de Mi, si lo hacéis en la quinta cuerda, ya sabéis la escala mayor de La, si lo hacéis en la cuarta cuerda sabéis la escala mayor de Re, Sol, Si y Mi. Bueno, Mi otra vez que es la misma. Entonces, ya sabéis cinco escalas, porque eso es lo bueno que tiene la guitarra, que cuando sabes una, ya las otras se tocan igual pero en otro sitio. Entonces, vamos a ello. Lo que voy a hacer es, voy a tocar un sonido que es la nota Sol mantenida durante mucho tiempo, y veréis que es un poco parecido a lo que hacen en la música india, que tocan una nota e improvisan sobre eso. Yo creo que es un ejercicio bueno, sobre todo de oído, veréis que ciertas notas suenan distintas contra esa nota Sol, la nota Sol va a sonar todo el rato, y vais a estar tocando otras notas contra esa nota. Entonces está muy bien prestar atención a cuáles suenan bien, cuáles suenan mal, qué te dice cada cosa, etcétera. Y entonces vamos allá. ¡Gracias por ver el video! Bien, espero que os haya gustado ese ejercicio. Evidentemente, podéis hacer muchas cosas. Podéis cambiar la escala, o sea, buscaros un drone que sea en otra nota. En Youtube hay miles de, o sea, pones si bemol drone y tienes un drone en si bemol. Y la otra parte es, bueno, no sé si habéis visto que una parte la estaba improvisando y después ahí he tocado una melodía así muy reconocible. Yo creo que las dos cosas son válidas. Sacar melodías que existan y te gusten o lo que sea. Y también estar improvisando e investigando. Es muy importante esta parte de investigar porque veréis que hay notas que dan la sensación de resolución, la sensación de he acabado y hay otras notas que no dan tanto esa sensación, dan la sensación de que esto ha quedado un poco en el aire. Entonces, intentar echarle mucho oído y ver qué os dice a vosotros cada una de esas notas. Porque al final eso es lo que va a ser que tengáis vuestro propio estilo y que no estéis copiando todo lo que hacéis de otra gente. Entonces, esta cosa de echarle oído y ver, ah, mira, esta nota, cada vez que acabo aquí me gusta. O empezar en esta nota me gusta. O empezar o no acabar. O sea, la nota cuarta me encanta cuando suena. O no. O la nota cuarta, no sé, no me hace mucha gracia. Eso es súper importante.